Yeah, yeah, reggaeton chacal, el bar, un cielito mix, rajalo Se ponen los aviones chacales prendiendo aulones Carros sonando el bajo de los reggaetones Su cielito beat me lo pone pa' que el bol lo detone Esto es pa'l turín, cari, pa' los arrancones Muchos culos, mucho carro, mucho maleanteo Desde lejos se nos ve el frío, Teo Pa' que buffen las rodadas, mami, vamos de paseo Tú, tú quieres perreo, traqueteo, chungoteo Pa' que sonen los beatles, los boras, las golf M.L.J. por lo modo Sport Y que buffen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha, Ducati, The Cross Pa' que sonen los beatles, los boras, las golf M.L.J. por lo modo Sport Y que buffen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha, Ducati, The Cross Pa' que buffen, pa' que buffen Pa' que buffen, pa' que buffen Pa' que buffen Pa'ermos buffando, música pa'l contrabando Pa' los que están generando, los que están controlando Si de los que están armando en la esquina, en el punto, en el barrio Que suenan los cuetes, fue tu voz en 07 Te di pa' que le aprieten y atiendan los juguetes Pa' las perras chupete a los marcianete Puesto pa'l billete es a lo que tope Un perreo chaca, pa' que los delincuentes bailen con las gatas La lacra gastando la plata yendo lata Oye, un perreo chaca, un perreo chaca, un perreo chaca Pa' que los delincuentes bailen con las gatas La lacra gastando la plata yendo lata Oye, un perreo chaca, un perreo chaca Pa' que suenen los beatles, los boras, las golf Emeljeta por lo modo Sport Y que buffen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha Ducati de Cross Pa' que suenen los beatles, los Boras, las Golf Emeljeta por lo modo Sport Y que buffen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha Ducati de Cross Pa' que bufen, pa' que bufen Pa' que suenen los beatles, los B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha Ducati de Cross Y pa' correr nacimos, yeah Y quiero ver a toda la banda montada en el avión de sus sueños, yeah Así que yo en los huevos, dice, yeah El Bo Registro en Chacal, registro en Chacal Registro en Chacal de ese mágico Un suelito mix, rajalos, papi Yeah, mágico, Nesa Oh, por favor, por favor